No te enamores de mí No te enamores de mí Porque yo soy de la calle Y no quiero herir a nadie Ni que me echen pulpa a mí No quiero herir por razón No me he llevado para mí Es que no quiero por mi amor Tener por este fin Soy callejero Y ahora este no puedo Porque yo soy de la calle Y mi tiempo es sereno Y aunque no puedo negar Que mi amor por ti crece Porque yo soy de la calle Y ya un día no regrese Porque soy de la calle No te puedo querer Y desde el principio Te fui sincero Tenía que era Porque soy de la calle No te puedo querer Ahora tú vienes a mí Siguiendo lo que no puedo Porque soy de la calle No te puedo querer Porque soy de la calle Que soy callejero Porque soy de la calle No te puedo querer Mira, yo soy rumbero Y no lo niego Porque soy de la calle Porque soy de la calle No te puedo querer Al natural Y de gratis Por eso canto bien fácil Porque soy de la calle No te puedo querer Escucha lo que dice mi coro Oye, no me enfoque Porque soy de la calle No te puedo querer A mí me dicen A mí me llaman El callejero Porque soy de la calle No te puedo querer Orina, como dice la letra Conmigo no hay quien se meta Porque soy de la calle No te puedo querer Como te di ahorita Y aquí no se brinca clave Y eso sí tú lo sabes Porque soy de la calle No te puedo querer Y ahora nos vamos pa' el mambo Chequea mi tambor Porque soy de la calle No te puedo querer Caminando Dame, 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 barito No, dame, barito, no Oye, pupi ¿Por qué te dicen el callejero? Bueno, pregúntale a la gente Así que me registren Si tú sabes que yo soy callejero No te puedo querer Y como soy de la calle Quererte no puedo No te puedo querer Pero que digan lo que digan Yo fui el primero No te puedo querer Es muy grande Mi sufrimiento No te puedo querer Porque nadie sabe lo que yo siento No te puedo querer Pero mi dulce amor No pienses en mí No te puedo querer Soy de la calle Soy de la calle Y no voy a cambiar No te puedo querer No, 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 no ¿Qué vas? No te puedo querer Lo que me pida mi cuerpo No te puedo querer Por eso te digo Me siento satisfecho No te puedo querer No, 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 no No puedo querer No te puedo querer Cuando quieras Pídela otra vez Tú ves No te puedo querer Oye Nos vamos caminando No te puedo querer Azúcar, hola Me llaman como dice el coro Me llaman el callejero Me llaman el callejero Me llaman el callejero Y eso yo no lo niego Me llaman el callejero Cá, 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 cá José Romero Me llaman el callejero A mí me dicen Por y comentan Me llaman el callejero Que el cartón le está En la carretera de nuevo Me llaman el callejero Pa' la escuela A todos los niños Me llaman el callejero Yo te digo Que hasta luego Me llaman el callejero A mí me dicen Por y me llaman Me llaman el callejero Al natural y de gratis Me llaman el callejero Tú a ver, tú a ver, tú a ver, tú a ver Que canto fácil Me llaman el callejero Me llaman como dice el coro Me llaman el callejero Me llaman como dice el coro Y el cuerpo me pide calle El cuerpo me pide calle Y eso sí tú lo sabes El cuerpo me pide calle Yo le pago Al que me manda que me calle El cuerpo me pide calle Cá, 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 cá Ese es mi clave El cuerpo me pide calle Cá, 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 cá Ese es mi clave El cuerpo me pide calle No, 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 no Que no me llaman El cuerpo me pide calle Pregúntale a Mel Martínez El cuerpo me pide calle Pregunta a Camilo Azuquita El cuerpo me pide calle Esa gente sí que sabe El cuerpo me pide calle De la calle, de la calle, de la calle El cuerpo me pide calle Chequea como muevo mi cintura El cuerpo me pide calle Lo hago con dulzura, también con sabrosura El cuerpo me pide calle Oye, pa' fuera, pa' la calle El cuerpo me pide calle Oye, pa' fuera, pa' la calle El cuerpo me pide calle Cuando quiera así nos vamos El cuerpo me pide calle Recuerda que me voy Soy callejero y no lo niego Al natural y de gratis No te confundas ¡Nos vemos! El cuerpo me pide calle